El equipo de Boston tendrían una idea cuando regrese Chris Sale, la idea sería mandar a Chris Sale al bullpen y también podrían mandarlo como cerrador en caso de que el equipo de Boston no adquieran a alguien para que se ocupe de la novena entrada antes del 2 de agosto. Pero Chris Sale que bueno, ya sabemos lo que le ha pasado, Tommy John ahorita se ha lesionado, no ha lanzado, cuando regresó a la Tommy John la verdad es que le ganó a puro equipo malo contra equipos buenos, simplemente no aguantaba y no podía llegar ni a 5 o 6 entradas. Es por eso que el equipo de Boston buscarían recuperarse Chris Sale pero desde el bullpen y tampoco se descarta que Chris Sale venga a cerrar juegos y es que les voy a dar unos números interesantísimos de Chris Sale porque cuando él inició su carrera lo utilizaron como cerrador el equipo de los Chicago White Sox y la verdad no lo hizo nada mal, déjenme les busco los números de Chris Sale que fueron números sumamente interesantes en sus inicios con los White Sox. Bueno en el año 2010 tuvo 4 oportunidades de salvamento y logró las 4 y en el año 2011 tuvo 10 oportunidades de salvamento y logró 8, en el 12 solamente tuvo 1 y no la logró, después de eso ya no fue cerrador, en total tiene 15 oportunidades de salvamento y ha logrado 12, pues bueno podrá ser interesante Chris Sale desde el bullpen. Y el mismo Chris Sale hace algunas semanas le preguntaron y él dice que él quiere ayudar como sea. Bueno pues también ha mencionado Kevin Henry de Feinshide que equipo de los Medias Rojas de Boston deberían darle una oportunidad al jardinero Clint Frazier. Dice este hombre que Clint Frazier podría venir muy bien para los jardines de los Red Sox, que es un equipo competitivo y que sin duda no podría caerle nada mal Clint Frazier. Dice que en caso de que Frazier recupere el nivel que tuvo en el 19 y 2020 en donde estuvo bateando para 267, podría ser una buena opción. Yo la verdad pienso que si le vas a dar una oportunidad a un jardinero se la tienes que dar a Yaren Duran para que Clint Frazier. Ya suficiente tienen con ahí Jackie Bradley Jr. y otros jardineros que simplemente no pegan, pues mejor dásela a Yaren Duran en lugar de darle una oportunidad a Clint Frazier. De Boston, que Boston podrá tener en la mira antes de que se cierre el Threaded Line que sería el 2 de Agosto. Antes que nada el orden no tiene ninguna importancia, el primero sería el cerrador de los Rockies Daniel Bar, que ya ha tenido pasado con Boston. Está teniendo buena temporada, efectividad de 2.22, 12 salvamentos, además de que ya conoce muy bien el sistema de Boston y el Fenway Park. Los otros dos serían de los Tigres de Detroit, Michael Fulmer o Gregory Soto. Michael Fulmer era el cerrador de los Tigres antes de que encontraran a Soto, por lo cual podrían por lo menos adquirir a Michael Fulmer. Soto lo veo difícil. Y por último, un bonus sería David Bednar de los Piratas de Pittsburgh, que es uno de los mejores revistas en toda la MLB con una efectividad de 2.23. Además de que ya tiene experiencia como cerrador, la temporada anterior tuvo esa efectividad y actualmente lleva 10 salvamentos, con una efectividad de 1.29, además de que está lanzando durísimo. Pues bueno, esos podrían ser los refuerzos. Y bueno, pues es todo por hoy. Ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto. Bueno, gracias por ver el video. Aquí podrás encontrar mi último video. Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita. De esa forma me ayudas demasiado. Así que nos vemos hasta la próxima.